Sea usted bienvenido a la sesión. Bien. Compañeras y compañeros, simplemente quiero hacer un comentario y dos o tres reflexiones. Antes que nada, parece ser que en la presentación de la estructura de este Comité Municipal del Movimiento Ciudadano, por un que creo que fue el capítulo de la Junta, creo que se omitieron unos dones, como el caso de Fraílo antes, y que se le dio la cartera de la coordinación del Distrito 6 antes 28. También tengo entendido de que algunos compañeros de la Comisión de Cultura, de la Comisión Sindical, no se les mencionó el caso de la compañera Dolores, que está aquí presente. No sé si a mi amigo Obispo lo hayan admitido, que está aquí presente. Porque el día de ayer, o hace dos días, me entregó una lista Miguel Ángel, que está aquí presente, y en esa lista se incluyeron los nombres. A los que no se les haya mencionado por error una disculpa. Lo otro, yo quiero ser muy claro en lo siguiente, y agradezco que en esta asamblea de la semana pasada, que se convocó y que la veamos a presidir con el compañero Guillermo López García. Yo, por cuestiones de trabajo, no pude estar presente en esa asamblea que sé que hubo alrededor de 80 a 100 compañeros de aquí de la estructura que en su momento apoyó de manera decidida la candidatura de Ángel Aguirre aquí en Acapulco. No estuve presente y se llevó a cabo las votaciones para encabezar las principales carteras. y mi sorpresa fue de manera democrática resulté electo para presidir este Comité Municipal de Acapulco. Y yo aquí, públicamente, quiero agradecerles a las compañeras y los compañeros que emitieron el voto a mi favor. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Claro está que la estructura municipal que en su momento respaldó de manera decidida la candidatura de Ángel Aguirre por obvias razones no es sube en su totalidad porque bueno, esta es una estructura de los siete distritos de Acapulco porque los siete distritos de Acapulco si ustedes recuerdan se ganaron de manera contundente en el pasado proceso electoral. Los siete municipios de Acapulco le dieron su respaldo total e incondicional a nuestro amigo Ángel Aguirre primero. Pero, ¿qué quiero decir con estos comentarios y reflexiones? Eso no quiere decir compañeras y compañeros que en los próximos días no quiere decir que no vayamos a ensanchar a globalizar esa estructura que el día de hoy tomamos protesta porque hay muchos compañeros de los siete distritos que tienen el deseo de participar y a todos a todas las compañeras y compañeros que deseen participar en este movimiento ciudadano las puertas van a estar abiertas y van a estar abiertas por lo siguiente porque yo si ustedes quieren modestamente como político como aprendiz de político yo coincido con la gran mayoría de Acapulco de Guerrero y de México que ya no es posible que la política en este país siga en manos de unos cuantos compañeros y compañeros ya no aguantan más eso o la política en México en Guerrero en el país no se adecua a las nuevas exigencias ciudadanas la política entonces no va a tener el futuro porque la palabra política viene de polis de muchos no de unos cuantos por eso yo aquí quiero decirles que van a estar las puertas totalmente abiertas para las compañeras y compañeros que quieran participar y sobre todo aquí en Acapulco compañeras compañeros tenemos creo yo hoy más que nunca un reto histórico para que la próxima administración sea una administración plural sea incluyente que ya no sean los mismos que participen muchas mujeres jóvenes muchos jóvenes carones la gente quiere ver caras nuevas y eso lo digo porque he tenido la oportunidad y muchas veces la paciencia para escuchar a mucha gente en la calle en el café en la banqueta y yo no estoy descubriendo el hilo negro el día de hoy este es un sentir generalizado es urgente que la política en México en Guerrero ¿sí? se pueda hacer una gran amalgama como yo lo he dicho mucha gente de experiencia pero con muchos jóvenes hay que oxigenar la política y hoy por hoy y eso lo digo aquí de frente porque es una realidad los partidos políticos se han deslegitimado han perdido su rumbo porque como lo he dicho se han convertido muchas veces hasta en empresas políticas monopólicas y hasta familiares compañeras compañeros la política no debe de ser así ya o democratizamos eso con la participación de todas y todos y cada día la gente no va a acudir a votar porque cada día se acrecenta y se acentúa un gran un alto grado de abstencionismo yo les digo que bueno que en México en Guerrero hay muchos políticos que tienen toda una experiencia que bueno porque bueno también de la experiencia se aprende y la política también es experiencia pero también es una exigencia que los políticos de experiencia tienen que amalgamarse con muchos jóvenes precisamente para oxigenar la política a mi me da mucho gusto aquí que hay mucha gente de experiencia pero hay muchos rostros buenos como es el caso de Graciela que es la responsable de la manipulación de los jóvenes me da gusto ver aquí el caso de Lupita Medina una mujer trabajadora de la sociedad civil de Acapulco que sea así está la presencia por aquí a Lupita que Peque es la esposa de este gran escultor extranjero pero que quiere mucho su cuerpo creo que ya se retiró Lupita pero estuvo aquí presente hay mucha gente pues que tiene el deseo de transformar eso finalmente porque no lo quiero cansar finalmente yo creo que Acapulco tiene un gran reto de compañeras y compañeros pensemos como ya lo decía mi maestro Raúl Salgado como lo decía mi amigo Juan Luis Caballero pensemos y quiero concluir con eso Acapulco tiene un gran reto lamentablemente lamentablemente Acapulco se nos está viendo de las manos Acapulco requiere de un gobierno totalmente plural incluyente donde vayamos solos y sobre todo donde vayan las mejores mujeres y varones que realmente quieran Acapulco ya no es justo ya no es justo que la próxima comuna la ocupen los mismos los mismos de siempre por eso yo y compañeras y compañeros hago un llamado es la oportunidad que tenemos con este movimiento ciudadano por un mejor un movimiento que en el proceso electoral pasado indudablemente jugó un papel sumamente importante sumamente importante porque en este movimiento participaron PRIistas participaron ex-PRIistas como mi caso que por cierto mañana domingo 4 yo cumplo 6 años de haber renunciado al PRI y que lo hice de frente ante las cámaras de televisión ante la prensa y dije me voy el PRI porque no estoy de acuerdo que este partido en Guerrero sea propiedad de una persona me rebelé y el tiempo el tiempo me dio la razón compañeros y compañeras y acuérdense en el 2002 ese proceso interno que se llevó a cabo aquí en Acapulco lo ganamos con muchos de ustedes de manera contundente y me la arregataron compañeras y compañeros Acapulco